Foto de Reddit en los posters, los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel podrán ver a todos los superhéroes que han aparecido en todas las películas tras el rotundo éxito de Avengers, Infinity Wars, en taquillas, Marvel Studios celebra su décimo aniversario lanzando un sitio web especial y un total de 33 carteles dorados. En los posters, los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel podrán ver a todos los superhéroes que han aparecido en todas las películas que han salido. Estas nuevas imágenes salen de cara al lanzamiento de su siguiente cinta, Ant-Man and the Wasp, que será una secuela al primer filme sobre el personaje de Scott Lang. Sumado a lo anterior, se puede consultar en el sitio oficial una línea del tiempo que agrupa todas las películas que ha realizado Marvel Studios desde Iron Man en 2008. Aquí, los 33 posters que hizo Marvel Studios para conmemorar su décimo aniversario. Imagen de Marvel Studios Imagen de Marvel Studios Black Widow Imagen de Marvel Studios Bucky Barnes Imagen de Marvel Studios Hulk Imagen de Marvel Studios Thor Imagen de Marvel Studios Captain America Imagen de Marvel Studios Nick Fury Imagen de Marvel Studios Vision Imagen de Marvel Studios Carlet Witch Imagen de Marvel Studios Hawkeye Imagen de Marvel Studios War Machine Imagen de Marvel Studios Spider-Man Imagen de Marvel Studios Falcon Imagen de Marvel Studios Star-Lord Imagen de Marvel Studios Drax Imagen de Marvel Studios Gamora, Imagen de Marvel Studios Rocket Raccoon, Imagen de Marvel Studios Groot, Imagen de Marvel Studios Nebula, Imagen de Marvel Studios Mantis, Imagen de Marvel Studios Black Panther, Imagen de Marvel Studios Nakia, Imagen de Marvel Studios Okoye, Imagen de Marvel Studios Zuri, Imagen de Marvel Studios Dr. Estrange, Imagen de Marvel Studios Zone, Imagen de Marvel Studios Loki, Imagen de Marvel Studios Valkyrie, Imagen de Marvel Studios Core Imagen de Marvel Studios Heimdall Imagen de Marvel Studios Sandman Imagen de Marvel Studios The Wasp Imagen de Marvel Studios Avengers Marvel Marvel Studios Imagen de Marvel Studios El filme de Marvel Studios se convirtió en la cuarta película en alcanzar este hito, siendo el quinto filme más lucrativo de EU. Y Canadá Continuar Leyendo el productor Gustavo Tobar denunció a Mago de Oz por incumplimiento de contrato luego de que la banda cancelara un concierto en Bolivia. Continuar leyendo miles de usuarios han manifestado en redes sociales su desesperación por los errores en la app. La empresa ya trabaja en solución. Continuar leyendo.